En todo este mundo no hay cosa más bella, no hay cosa más linda, cosa más bella que amar a Cristo. No hay cosa más linda, cosa más bella que amar a Cristo. Hoy que nadie puede apartarme nunca del amor de Cristo, un solo amor divino, de churas somos suyas. Hoy que nadie puede apartarme nunca del amor de Cristo, un solo amor divino, de churas somos suyas. En todo este mundo no hay cosa más bella, no hay cosa más bella que amar a Cristo con todas tus fuerzas. No hay cosa más bella que amar a Cristo con todas tus fuerzas. Hoy que nadie puede apartarme nunca del amor de Cristo, Hoy que nadie puede apartarme nunca del amor de Cristo, un solo amor divino, de churas somos suyas. Hoy que nadie puede apartarme nunca del amor de Cristo, un solo amor divino, de churas somos suyas. Hoy que nadie puede apartarme nunca del amor de Cristo, un solo amor divino, de churas somos suyas. Hoy que nadie puede apartarme nunca del amor de Cristo,